Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Prápido, el libro de los Bajos, el libro de los Bajos, de los Bajos, la ciudad. en este caso, La primera parte de los tres puntos, la primera parte de los tres puntos, que el señor Ibrahim Cuando se ha llegado a la palabra, el idioma un idioma, el idioma, el idioma, el idioma, el idioma, el idioma, el idioma. Abre этого, el idioma, el idioma, el idioma, el idioma. Aquí en la pluralismo, el idioma, el idioma, el idioma, ii de septembre, el idioma. Ahora, cuando estamos en la parte de la vida, Una sola cosa, la otra cosa, como yo le dije en los trabajos, esta es la dos cerdos de la cerdos. Y las dos cerdos son los que se se da. Y en los cerdos son los que se da. Y en cada cerdos son los 24, son 48. Ahora, esta cerdos de la cerdos, esta también es una cerdos. ¿Eso es cerdos? ¿Eso en cerdos? ¿Eso en cerdos? es The whate está en la imagen, el lo que se hacen en la imagen, las la imagen, la luz m공rita yola la imagen del pancadero de un cuadrado. Está bienv Leonardio, dice是 en pepperonando esta misma. No, 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 sólo. La la música, la música, la música y las cosas, la música y las cosas, ¿qué es lo que la música? ¿Y quiénes son los muchos? Los pueden dar todo bien, pueden darse bien, podrían darse cuenta. Pero no esther hacerlo tanto fácilmente. Es que en el momento del Bajo del Bajo del Bajo del Bajo, la Bajo del 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 Bajo. Segunda Kavita, ahora mismo. que ellos leen a su nombre por su nombre, y a su nombre por el señor Ibrahim, y a su nombre por el señor Ras Khan. Ahora, en esta palabra, en lo que en el libro de Help Book de leer, que su vida va a ser muy grande. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, me gustaría estar en esta ciudad de Gokul. Si yo me hago un poco, entonces me hago un poco de la boca, me hago un poco de la boca. Ahora ve. Primero escribo. Manus. Manus. Ho to. Ho to. Ho na. Vohi. Raskhani. Raskhan. Baso. Basna. Bridge. Bridge. AWS. Georgia. Yeah. Yeah. Okay, so, you can see it's 2018, 2019 or you should go to any spending years of budget called the�AR within Sanghath Ma. Cor victorious against those اجible Uh, ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Mi vida es mi vivir, y mis vida que me hella y mi vivir. Por eso me quiero hacerse el vivir. Así que si me gusta el mundo de mi vivir, entonces mi vida es mi vivir. En el segundo punto, ¿qué dice? Si me quedo en la vida, me quedo en la vida. el saludo que se llamó a la otra, que se llamó a la otra, que se llamó a la otra, se llamó a la otra. Ahora, ¿qué ha dicho en esta otra parte? Que si el Señor me Y si yo me ha hecho en la vida, yo me ha hecho en la vida, yo me ha hecho en la vida, ¿qué? Si, 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 si. Si, 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 si Shri Krishna Ji, Murali Bajajaya Kerté Abre Yaha Par Is Savoye Me Dekho 4 Chíze Águi Pahalí Pankti Me Hain Agar Mujhe Manusia Bana Tó Mera Jó Gáon Ho Jó Mera Nivás Thán Ho Vó Bridge Bhoomí Ho Agar Mujhe Pasu Bana Tó Mén Hemesha Bhagwán Shri Krishna Ki Gáyó Ke Bícs Me Charta Ró Agar Mujhe Pathar Bana Tó Mén Usi Gowardhan Parvat Ká Pathar Bana Jis Se Jis Jis Kó Bhagwán Shri Krishan Né Indra Ke Ya Bursat Ke Prakop Se Bچán Né Ké Lí Apar Ní Unglí Pár Dharan Kiya Tha Agar Mujhe Agar Paksi Bana Tó Mera Nivás Thán Usi Yamuna Ke Kynáre Kadam Ké Pé Pér Pár Ho Jis Pár Bait Kar Ké Bhagwán Shri Krishan Ji Murali Bajayya Kert Mujhe Lag Tá Ké Ké Is Pad Me Koyi Bhi Shabd Aysa Né Koyi Bhi Vekhya Aysi Né Jó Ná Semjh Me Ná Semjh Me Ayi Ho Phir Bhi Mä Ek Bár Phir Se Hr Ek Shabd Kó Bata Détá Hó Kisí Bacché Ká Rhe Gya Tó Lik Sak Tá Mánus Manus Manus Se Ho Tó Ho Na Vahy Vahy Raskhani Raskhani Bhaso Bhasna Briz 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 Gokul Gau Gokul Gau Ké Gawal Gawal Ké Maddha Jó Pasu Ho Tó Bhas Mera Charo Charna Nith Hameisha Nand Kí Dhenu Sri Krishnan Kí Gāyé Manjar Maddha Me Bícs Me Pahan Pathar Ho Tó Vahy Giri Usí Prawat Ká Bannu Usí Gowardhan Prawat Ká Bannu Jó Kiyo Jó Kiyá Thá Har Shri Krishnan Né Shatr Ké Tó Tó Pár Púran Dhar Indr Se Ya Barsat Se Indr Jó Barsat Ká Dhev Tá Is Ké Samband Me Púran Indr Indr Lik Loh Ké Dharan Dharan Karná A Garm Pathar Bannu Tó Usí Gowardhan Prawat Ká Bannu Jis Kó Shri Krishnan Né Indr Se Ya Barsat Se Bacán Né Ké Lí A Dharan Kí A Dharan Kha 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 que en el mundo. Y aquí, para entender esto, para entender esto, en el segundo punto, veamos que 8 son, 8 son son, 9 son son son, La verdad es que hay dos verbos para saber las cosas que primero hay. Vean, amigos, hoy en los cosas, si, si hablas de nadie, pues sona, chanda, dinero, ayer, 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 ayer. Pero en los cosas que hay, nueve nidias, nueve nidias, nueve nidias, nueve nidias, nueve nidias, nueve nidias, ¿Qué es lo que se hacen? ¿Qué es lo que se hacen? ¿Qué es lo que se hacen? ¿Qué es lo que se hacen en 104 pages? ¿Qué es lo que se hacen? 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 la tí, cambal que se sri kristin ji pate, rave se sri kristin ji no se pate, rave si me apete se me se me 8 de 9 de 10 de 10 de 10 de 11 de 12 de 12 de 12 de 12 de 12 de y y La lakuti, aruka maria, par, raj, tihun, purko, tazi, daro. Dijo ahora. Sabd brujbhahsa que hay, entonces que no que no que no te parece que hayan diferentes cosas. Dijo ahora. Tieno, pur, lok, ko, tají, chhodná, daro, chhodná, chhodná, agar mujhe Bhagavan Shri Krishna ki lathi और कमर में बंदा हुआ वस्तर मिल जाए, तो उसके बदले में अगर मुझे तीनों लोकों का राज मिला हुआ हो, तीनों लोकों का राज जबी मैं त्याग दूँगा, पहली पंक्ति समझ में आई? कभी कह रहा है कि अगर मुझे Bhagavan Shri Krishna ki वो लाठी मिल जाए, जिससे वो गईयां चराते हैं, वो कमर में बंदा हुआ कपड़ा मिल जाए, तो इसके बदले में अगर कोई मुझे तीनों लोकों का राज जबी दे, तो मैं उसका त्याग कर दूँगा, दूसरी पंक्ति मैंने पहले भी स्पस्ट कर दी, आठों सिद्धी, नौ निदी के सुख, नंद की गाई, चराई, बिसारों, ये सिद्धी और निदी तो मैंने व्यक्षित कर ही दी, ये सुख के आठों सिद्धीों के और नो की नो निद्धीों के सुख द्याग दूँगा, अगर मुझे नंद की सिर्किर्शन की गाई, गायों को चराई, चराना, बिसारों, बिसारों होता है, उनके मिद्धे में रहकर के गायों को चराने का मौका मिलना, विचरन करना जैसे, अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिले, तो उसके बदले में मैं नो की नो निद्धिया और आठ की आठ सिद्धियों का परित्याग कर दूँगा, रस्खान, कभो इन आखिन सो, रस्खान जी कहते हैं, कभो कहना, इन आखिन सो, इन आखों को, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो, रस्खान जी कहते हैं, अब आखों की बात करते हैं, कि अगर इन आखों को कुछ निहारने का मौका मिले, तो ता उमर भर भी ये, ब्रिज परदेश के वन वनों को, बाग बागों को, तड़ाग तलाबों को, निहारों देखते रहें, निहारना देखना, एक बार फिर से तीसरी पंक्ती के एक एक सब्दकार्थ बता देता हूँ, रस्खान कवी, कबो, कहना इन आखिन सो, रस्खान जी कहते हैं, इन आखों को कहो, कि अगर ये कुछ देखना चाहती हैं, तो ब्रिज के वन, बाग, तालाब, हमेशा निहारते रहें, अर्थार्थ कभी कहना चाहता है, कि अगर उनकी आखों को कहा जाए, कि तुम ता उमर भर, सारी उमर भर किन चीजों को निहारना चाहती हो, तो मैं हमेशा ही ब्रिज प्रिदेश के, ब्रिज अक्षेत्र के, जो वन हैं, जो बाग हैं, जो तालाब हैं, उनको ही निहारू, El Corte de la Corte de Corte Y en día ya ve que cuando la madera de 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 la madera, Que le madera de la madera de la madera, Si, 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 si ¿Qué es lo que hay en las costas o que hay en las costas de la tierra? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? La casa, la casa, la casa, la casa. Custommente en el Dío Varo is operando. Si usted quiere decir que como decir que en el desarrollo sociales las Policismo en todos losidetos en minerales, se puede saludar en la población en los lugares. Luego en total, que Vill significado beerinerota... ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar tu pregunta, Cris? ¿Puedo hablar? 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 ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.